El empate fue un buen resultado. ¿Cómo es la experiencia de poder jugar el partido preliminar? Es muy lindo. La primera vez que juego. Mucha gente. Es algo que por suerte se nos pudo dar. Mucha gente que viene acá no puede jugar preliminar. Ahora se está empezando a jugar. Pero gracias a Dios pudimos sacar un buen resultado. Gracias a Dios. No, nada. Bueno, Pipa, me imagino que un punto importante. Hablábamos del último partido de seguir sumando en este final. ¿Vale? Sí, vale. Un punto muy importante. Varios chicos que hoy les toca jugar la primera vez preliminar. Pero pudimos imponer nuestro juego. Correr hasta el final. Y bueno, llevamos un punto muy importante. Y a trabajar para la fecha que viene. Para poder sumar. Ahora en un estadio profesional. Preliminar a la primera. ¿Qué te genera? No, muy contento. Sabemos que esto nos va a servir mucho. Hubo mucho público presente. La verdad que muy contento. Y bueno, a seguir sumando. ¿El tirón al final o fue solamente una molestia? No, un calambre. Siempre fue ahí. Pero nada, recuperarme ahora para el sábado que viene. ¿Tuvieron las más claras? ¿Merecieron ganar? Sí, creo que tuvimos más claras. Si bien ellos tuvieron mucho la pelota. Pero nosotros tuvimos ocasiones más claras. Pero bueno, no pudimos convertir. Último partido del año. ¿Qué balance hacés? Y si es indispensable ganar. Un año muy positivo. La verdad que muchos chicos nuevos. Una camada buena que juega bien al fútbol. Y bueno, ahora sumarte a tres el partido que viene. Bueno, Copo. Repartiste, jugaste un partido completo. Lo único que faltó es la victoria. Faltó la victoria. Pero nos llevamos un punto muy importante. Venir a jugar acá en la cancha de ellos. El local, en Rosario. Sumó también para una experiencia más. Y bueno, había que meter. Y se logró un punto muy importante. ¿Qué te genera vivir esta experiencia? Jugar en un partido preliminar, en un estadio profesional. Ya había bastante público. Me imagino que debe ser algo muy lindo. Y es una de las cosas más lindas que te pueden pasar en el fútbol. Y hay que agradecer y seguir peleando para poder volver acá. ¿La ambición es volver con primera? ¿Seguir sumando con reserva? ¿Y algún día volver con primera? No, hay que estar tranquilo. Sumar con reserva lo más que se pueda. Y cuando haya que dar el salto, estar preparado y hacer lo que uno hace en reserva, pero en primera. El otro día te tocó por el parate jugar en tu categoría. Seguir sumando minutos en reserva. ¿Qué balance haces de este año? No, es un año muy bueno. Todo el torneo también fue muy bueno. Bajar a mi categoría es algo que hay que hacer por el club. Había que sumar puntos. Y siempre hay que estar dispuesto para lo que quiera Néstor y el polaco. En la previa hablaban de coraje, de valentía, de hidalguía. ¿Es algo que se destaca en este equipo? ¿Por eso sumó tanto? ¿Por eso termina donde termina? Sí, este equipo tiene mucho coraje. Hoy se hablaba mucho en el vestuario que había que tener coraje para jugar acá en esta cancha. Y lo supimos hacer muy bien. Por eso nos llevamos a este punto de acá. El viejo está contento, hay que meterle un poquito más de presión. No, hay que esperar y esperar la decisión de ellos.